¡Eso, eso, eso! ¡Rodeamos el Congreso! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La Ley de Seguridad Ciudadana es el marco por el que se le pretende dar una base jurídica a ese incremento represivo que tenemos en el horizonte. Nos gustaría que todas estas fuerzas de orden público se dedicaran a investigar los múltiples crímenes, especialmente corrupción, que afectan a la familia real, que afectan a los banqueros, que afectan al PP, que afectan a otros partidos políticos, pero bueno, esta es la prioridad que tiene este Estado, controlar a la sociedad y controlar al pueblo. ¡No es ciudadano! ¡No es pueblo! ¡No es ciudadano! Nos quieren sin voz. A los ciudadanos nos quieren de esta manera, con la mordaza. No podemos ya hablar ni expresar nuestras opiniones. Esto lo ha convertido en un Estado dictatorial. Son gente sin entraña, sin escrúpulos, se han enriquecido a costa de los servicios públicos. Y un desalojo, el impedir un desahucio de una familia que queda en la más absoluta pobreza, si alguien quiere ir a ayudarle allí, la van a sancionar o la pueden sancionar, incluso juzgar por la vía penal. Esas cuestiones son las que quieren asegurarse. Nos hubiera gustado podernos acercarnos al Congreso para que nos escucharan mejor y nos hubiera gustado también que una parte del Parlamento pusiera sus oídos en la calle y atendieran más a las razones de la población. Preferiría montar una biblioteca en ese edificio para que le juntaran ahí un grupo de representantes de los ciudadanos.